No se vale, pero cambian en ciertas cosas, mínimo. Bueno, atrás tenemos un motor diésel de 8 cilindros, el cual está acoplado con un generador de electricidad. Y en el mismo eje está acoplado el compresor, con el cual generamos aire para frenar la locomotora y que anden contactores y demás dispositivos. El generador de electricidad me entrega corriente, la cual regulo por medio de esta palanca y mando a los motores de tracción que están en cada eje de los buggins. Bueno, con la palanca, esta palanca se llama controller, es una palanca de seguridad, cuando se saca no puedo acelerar la locomotora. Si la pongo, ahí estaría en punto muerto y puedo acelerar el diésel. Se acelera el diésel, pero no se mueve la locomotora, estaría en punto muerto. Y, bueno, ahí voy para adelante o voy para atrás. ¿Está bien? Velocímetro, este es el freno del tren y este es el freno de la locomotora. Ahora el freno de la locomotora está aplicado, a ver, tengo un manómetro que me indica un kilo de presión. Generador, lo libero, recio a cero y está libre. Después, bueno, tengo un voltímetro que me dice el voltaje que me está generando ahora el generador principal. En vacío es más o menos 64, 70 volts. Pablo, ¿cuándo os miras? Bueno, y el amperímetro que me dice los amperes que está generando el generador para entregarle a los motores. En el bajo cabina, ahí abajo tenemos una puerta, que se nos llama bajo cabina. A los costados están todos los dispositivos de freno. Bueno, después tenemos la parada del hombre muerto, el pedal de hombre muerto y el arenero. Lo aprieto, aprieto y sale arena y cuando patina la máquina, sale arena para que las ruedas agarren un poco mejor a la vía y traccione mejor la máquina. Y esta palanca, ¿para qué sirve? Este es el freno del tren. Ah, el freno del tren. Y funciona como freno de emergencia. Ahí está aplicado el freno de emergencia. Eso es cuando llevas una formación. Una formación. Cuando estás en formación, usas eso. Sí. Bueno, siempre antes de arrancar, siento competido. ¿Cómo vas a sacar a este?